¿Sabías que existe un varano con tonos de color azul claro bastante diferente al resto de varanos que estamos acostumbrados a ver? Y que además fue utilizado en un proyecto para la velocidad tour blue de Jurassic World Pues para lo que sea que vengas o que hayas venido, te recomiendo que te quedes en este vídeo Porque hoy seguramente aprenderás algo nuevo sobre Jurassic World y sobre el varano ¡Empecemos! El Varanus makraei como nombre científico o monitor de árbol azul como nombre común Es una especie de lagarto monitor encontrado en la isla de Batanta en Indonesia Seguro que lo primero que se te viene a la cabeza cuando ves a este lagarto es que bonito color tiene y que exótico Pues como sugieren sus nombres comunes es negro con escamas azules dispersas Formando oscilaciones que a su vez pueden formar bandas en la parte posterior La punta del hocico es azul claro y la mandíbula inferior es blanca con escamas verdes uniformes a lo largo del cuello Formando un patrón en forma de V Hay menos de 9 bandas cruzadas dorsales y las patas están fuertemente manchadas con ocelos turquesas Realmente le dan un color extraordinario ¡Vamos con esto! Vale ya, ya, ya lo creo! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.